hola qué tal mis queridos amantes de las series tulcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series tulcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos como en este capítulo nashley encuentra la esposa de su paciente tirada en el medio del bosque herida y con un derrame cerebral y como no hay tiempo ésta ha decidido liberar la presión cerebral con un taladro por lo que nashley le dice a gunesh que le traiga un taladro rápidamente nashley logra su objetivo y se lleva a la paciente al hospital ferma supervisa el trabajo de ali mientras que ali estaba atendiendo a una persona el cual se estaba desangrando en ese momento llega adil y ambos se quedan observando ali y quedan sorprendidos al ver el desenvolvimiento de ali en estos casos ali ha logrado exitosamente detener el sangrado por lo que adil aprovecha ese momento para convencer a ferman de que ali merece ser aceptado en el departamento de cirugía por otro lado ferman y ali le comunican a la familia de este hombre que su pierna tendría que ser amputada ya que está muy lastimada aparte de que el fémur está destrozado la familia se pone muy triste al escuchar esto ya que este es muy joven para amputarle la pierna en otra escena tangio le comunica a la paciente los procedimientos que estos le iban a hacer y aún así le quedarían cicatrices en ese momento llega de mir con una grandiosa idea el cual éste había conseguido piel sintética por lo que no le quedarían cicatrices la paciente de nashley y adil ha fallecido por lo que nashley se pone bastante triste porque había hecho todo lo necesario para salvarle la vida a esa persona esta se pregunta que qué ha hecho mal puesto que había cuidado todos los detalles de esta paciente por otro lado ferman le comunica a la familia que deberían decidir entre amputarle la pierna o realizarle una operación con clavos el cual consiste en introducir un clavo en el fémur dañado ferman dice que esta operación es riesgosa pero ellos están capacitados para realizarla en ese momento ali ha notado que el pie del paciente está cambiando de color puesto que está coagulando y este le sugiere que deberían autorizar la operación rápidamente puesto que si pasa más tiempo no podrían salvar la pierna después que dan la autorización estos quedan muy tristes porque no saben qué va a pasar después de esto la operación ha sido un éxito y el paciente ha logrado mover el dedo de los pies todos están muy feliz con el resultado de esta operación nashley ha quedado muy triste ya que su paciente ha fallecido y ésta se siente muy culpable por haber pasado esto ali conoce las razones por la cual el paciente de nashley ha muerto y éste se lo comunica a adil adil le dice a ali que no comente esto con nadie más pues adil se haría cargo de todo esto por otro lado la cirugía de la chica quemada ha salido exitosa y ésta está muy contenta por los resultados de mir le comunica a la paciente que el proceso sería un poco largo pero que ellos estarían dispuesta a asistirle en todo el proceso tangio se disculpa con de mir y también le dice que se podría sacar un buen cirujano de los residentes de mir se siente muy feliz al escuchar estas palabras de parte de así termina este capítulo de nuestra serie doctor milagros gracias por su apoyo no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones hasta el próximo vídeo bye